Vamos con todo, ¿no? ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del mundo de redacciones y vamos con un chiste sin censura el día de hoy, ¡claro que sí! Suscríbete, déjale su mega like, porque así ayudamos al algoritmo mucho mejor en YouTube para que pueda posicionar este video. Además está de decir que me ayudas muchísimo, ¿no? ¡Vamos con todo, chicos! Vamos a ver qué tal. Usted, que es un gran amante de la naturaleza, de los animales, nosotros todos aprendimos muchísimo de los animales, ¿Le puedo contar un chiste de animales? Por supuesto. ¿Usted, que es profesional, profesional online de los animales? De animals. De animals, de animal. ¡Salud, profe! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! Vamos con el chiste de animales. Este debería ser un chiste tierno, ¿no? Es de animal, la huevara. Le voy a contar un chiste de animales, porque yo aprendí mucho con el profesor Rosa cuando era chica. Y te decía, ¡Profesor Rosa! ¡Recordé puto para mostrar! ¡Con tu dibujo, los alumnos crecios! ¡Eh! ¡Eh! Pero en esa época no tocaba, no tomaba de esta bebida. A ver, profe. ¡No! Mire, esto una vez, un tipo que él estaba convencido que era el mejor cazador del mundo. ¡El mejor! Y el guón tenía plata, tenía billete. En su casa, una mansión así heavy, guatona, el guón tenía una pared, una muralla, con todos los animales que había cazado, las cabezas. Tenía rinoceronte, jirafa, elefante. Era buen cazador, ¿no? Como yo, que soy como la mierda cazando, ¿no? Ni un conejo, weón, pude cazar la última vez. Y el guón tenía plata, tenía billete. En su casa, una mansión así heavy, guatona, el guón tenía una pared, una muralla, con todos los animales que había cazado, las cabezas. Tenía rinoceronte, jirafa, elefante, armadillo, tenía hormigas, caezas de hormigas, todas las weas. Tenía caezas de hormigas, po, weón. Tenía caezas de hormigas, que fea. Todas las weas, todas las weas. Es que le hacía una pared llena, llena. Y el guón así de puro a puro. Ornitorrinco. Ornitorrinco. ¿De hueón, pues sí? Ornitorrinco, también tenía caezas de ornitorrinco. Avestruz, de todas las weas. De lombrices, de lombrices, caezas de lombrices. Oye, increíble, nunca había... No, si este weón era el mejor coleccionista del mundo. Trofeos de casa. Trofeos de casa. Lo tenía ahí en una pared de hueona, millonario. Y el guón dice, un día de aburrido, puta, a ver, ¿qué animal me falta en esta wea? ¿Qué animal me falta? ¿Qué animal? Y empieza a buscar así en una enciclopedia de todos los animales del mundo. Empieza a buscar, empieza a buscar. Oh, conche. Oh, me falta el oso gris. El oso gris. Oh, tengo que encontrar el oso gris. Y empieza a investigar este guambi en Alaska. Los osos grises son terribles, fuerte, po, hueón. Más peligrosos que la mierda. Investigar este guambi en Alaska, en Alaska, lo tengo que tener. Lo tengo que tener este guambi, porque es la única wea que me falta en la colección. Lo tengo que tener. Lo tengo que tener. Obsesionado. Como los millonarios, obsesionado. Imagínate, un guano obsesionado, billete. Voy a viajar, conche, tomar el móvil. Voy a viajar a Alaska y me va a salir en la cabeza del oso gris. Y el guán viaja a Alaska, profe. El guán llega y la primera wea que hace, el guán va a una tienda culia de una armería. Y dice, hola, buenas tardes. Quiero un arma para cazar al oso gris. Y el dependiente le dice, oiga, 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 oiga. Le digo a Tiro que el oso gris es muy difícil de cazar. Muy difícil. Nadie ha podido llenarse un oso gris. ¿Estás seguro de lo que quieres ser? Sí. Yo soy el mejor cazador del mundo. Y lo único que me falta es el oso gris. Me encanta como lo interpreta. Lo interpreta muy genial. Las facciones de la cara. Bueno, bueno, ya. Deme esa pistola, guatona, que sea ahí. Una pistola. Una pistola. Le vas a una pistola, pa. Listo. Va a cazar con una pistola, no con un rifle. Con una pistola, huevo, un oso gris. Impresionante, ¿eh? ¿Qué es el guán? Y el guán se va. Se va al bosque de Alaska. El culiao va a buscar al oso gris. El loco ahí buscando, buscando. Buscándolo, buscando, huevo. Una hora. Dos horas buscando, entre la selva ahí de Alaska. Y no, de repente, así, entre el follaje. Entre el oso gris. El culiao así, me ando. Entre la selva de Alaska, huevo. Esa huevo es nueva. La selva de Alaska. Me ando, así, el oso gris. Me ando, me ando. Y dice, con el culiao, esta es la mierda. Y el loco así, con la pistola, así. El mejor cazador del mundo, así. El culiao así. Y le pone un tunazo, justo en el asiento, al oso gris. Y el oso gris, al suelo. Cae desplomado el oso gris. El único animal que le faltaba en la colección. El culiao va contento, así, el cazador, así. Lo hizo cagar, huevo, directamente en el asiento. Lo que hace, lo que hace. Y el culiao así, el oso gris, así, para el pico. Muerto, muerto. Muerto. Y ahí está el oso gris. Y le dije, huevo, si hace que habiste, yo sabía que te iba a matar. Era el último animal que me faltaba en mi colección. Te maté. Y el oso gris, como que abre un ojo, profesor. Abre un ojo. Y le agarra así con la mano, así, el cuello. Y le dije, y lo agarra ahí. Y se lo empieza a afilar, huevón, al cazador. Al cazador, así, no, usted. No, el oso, se hace afilón. Este huevo me recuerda a los atletas a la risa, ¿no? Yo diría que tiene un chiste similar, algo así. Pero, ¿del gorila, po', huevón? Sí, verdad. Lo tengo aquí, de hecho. Lo voy a dejar aquí arriba. Está por ahí, ¿no? Ahora el profesor, y sale arrancando el oso. ¿Qué le va a salir arrancando? Está arrancando. O sea, a lo mejor fue una herida, no más, huevón. ¡Claro! A lo mejor le pegó de refilón, no más, pero se la hizo. Y se agarró al cazador. El guán se fue, como huevón, como huevón, para el pueblo. O sea, para el pico, así, para el pico, así, así, para el pico. Lo hicieron mierda, huevón, al cazador. El guán ya era una huevada. ¿Sabes quién? Necesito otra arma para cazar al oso gris. ¿Estás seguro? El oso gris es muy difícil de cazar. No me importa, ni una huevada. La escopeta, compadre. De una escopeta. ¿Sabes qué más? La metralleta. La metralleta. ¡Ah, gorra! La metralleta. Y el guán le vende una metralleta. Y va a buscar al oso gris al bosque. El mejor cazador del mundo. Y sale y... Porque el guán ya tenía una huevada personal. Pero si... El oso gris. El oso gris. O sea, si normalmente alguien te coge así, huevón. Es para nunca volver a ir. Pero esta vez es diferente la huevada. Parece que le gustó. ¿Cómo el hombre ardiendo? El oso gris. Denigrante el agua, por decir lo menos. Denigrante. No va a contar. ¡Eso! Entonces el guán se va una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y de repente detrás de una zarzamora, ve que el oso gris, el culiao está comiendo. Está comiendo. El guán dice, ya conchito más. Ahora, ahora sí que sí. Y con la mensalleta, lo apunta al oso gris y empieza... A los grandes los gris. Como cola, ahora el oso gris. Ahora te maté, conchito. Y el guán va corriendo así y el oso gris tirado así. Para el pico. Para el pico. Si le había puesto cualquier tunazo al cazador, pues bueno. Luego dice, ¿viste? Lo conseguí. Lo conseguí. Era el único animal que me faltaba en mi colección. Y ella era una huevada personal con lo que me hiciste. ¿Cierto? Oso culiao. ¿Cierto? ¿Cierto, conchito? Esta huevada personal con lo que me hiciste, güey. Una huevada personal con lo que me hiciste. ¿Cierto, oso culiao? ¿Cierto? ¿Cierto, conchito, man? ¿Cierto? Díseme algo ahora, pues. Y el oso abre un ojo. Y lo agarra del cuello. Y el culo se lo empieza a estirar. Y lo empezó a batir de nuevo, güey. Impresionante. Oye, nunca había visto una huevada tan perturbadora, güey. Y no me refiero al chiste. Vean esta parte. ¡A la mesa, güey! ¡A la mesa! Y lo agarra del cuello. Y el culo se lo empieza a afilar. ¡Cálmate! Es una mesa, güey. Se empieza a afilar al cazador de nuevo, profesor. Y sale arrancando el oso. Y se va. Y el cazador, su honra. Totalmente en el suelo. Y su honra y el ojete también lo dejó en el suelo. ¡Cierto, madre! ¡Cierto, madre! ¡Oso culiao! ¡Oso culiao! Una hueá no puede quedar así. Va a la misma armería. Ni cagando con Tarpu, güey. No, ni cagando lo que le hizo. ¿Sabes qué? Venga, es la hueá más potente que tenga. Esta hueá ya es personal con el oso culiao. Este hueá tiene fuerte y potente una hueá. Mire, lo único que nos va quedando, pero difícil cazar al oso gris, es el bazooka. Una bazooka. ¡Venme la bazooka, conchito madre! Y compro una bazooka para ir a cazar al oso gris, conchito madre. ¡Oye, güey! Hacen la hueá gigante, pues profesor. Y el hueón sale así para el pico, así para el pico, porque el hueón andaba para el pico, ya para el pico. Andaba con el ojete a la rastra, güey, así a esta altura. Amanzando barriles el culiao, así. Así, el culiao así. Le costó, le costó un poco más, porque el hueón andaba entero para la cagada. Y de repente ve, después de 4 o 5 horas, que el oso gris estaba en la llanura, estaba en el río, meando. Y el hueón dijo, ya, conchito madre, ahora sí. Loco pesca el bazooka, enfoca al oso gris. Va a hacer cagar. Unazo. El oso gris. Y el oso gris no cae al río, al río. Y se lo empieza a llorar al río, el agua, el agua, el agua, se lo empieza a llorar, se lo empieza a llorar al oso gris, al oso gris. No, no puedo perder esta presa. A esto cual lo tengo que, lo tengo que salvar, conchito, eh. He huevado mucho, me ha afilado dos veces y lo maré. Lo tengo que salvar porque me ha afilado dos veces, güey. He huevado mucho, impresionante. Lo tengo que salvar porque me ha afilado dos veces. Pijero al río para salvar a los amigos, para sacarle la cabeza de la pared. Y escurra, nada y nada y nada, como a media hora, la corriente y toda la guacha. Trajo agua al culeo y logra amarrarle la cabeza a un árbol con el látigo. Y lo empieza a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Le costó caleta hasta que lo logró tirar a la orilla del río, al oso gris. Mira, el agua salió para el pico. Había tragado mucha agua. Conchito Madre, te pillé, Conchito Madre. Por fin, Conchito Madre. Pensáis que yo, el mejor cazador del mundo, no. Me iba a ganar a mí, Conchito Madre. Te maté, te maté. Eso es mejor cazador. Y el oso, no abre el ojo, profesor, abre el ojo, como fue, el oso, y le pesca al cuello. Y le dice, te gusta el pico, Conchito Madre. Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Te gusta que te lo mande a guardar, huevón. ¡Buena, huevón! ¡Salud, salud! ¡Eh, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, chicos! ¡Claro que sí! Y bueno, de verdad, le agradezco de corazón. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Si no eres parte de la familia, dale, suscríbanse, pónganse like ahí en el video, en la parte de abajo. No sé si esa huevada funciona, creo que sí. Eso ayudaría muchísimo a mejorar el algoritmo en este canal. ¡Nos vemos en un próximo kiré video! ¡Mucha fuerza a todos ustedes, de verdad, de todo corazón! Que Dios que lo estén pasando por mal momento, recordarles que cuando haces ejercicio y no puedes más, haces lo que todo el mundo haría. Al contrario, si quieres un resultado diferente, tienes que seguir hacia adelante. ¡Mucha fuerza, de verdad, de todo corazón! ¡Nos vemos en un próximo kiré video! ¡Besitos enormes! ¡Bye to bye, gente linda!